Hola amigos, hoy quería hablarles de una nueva investigación sobre los mamuts, pero antes que nada darle la bienvenida a Eduardo Pérez a los miembros del canal. Muchísimas gracias Eduardo por tu apoyo de siempre y por la confianza que me brindas. Hace unos 9.200 años, cuando el hielo llevaba varios milenios de retirada de la mayor parte del hemisferio norte, una manada de mamuts, no más de 10, quedaron aislados en el extremo norte de Siberia. El deshielo elevó las aguas y lo que antes estaba conectado al continente se convirtió en una isla, hoy llamada la isla de Brangel. Fue el último refugio de este imponente animal, siendo tan pocos las leyes de la evolución los condenaban a desaparecer. Pero un estudio de su genoma muestra que en realidad superaron la profunda endogamia en la que incurrieron, salieron adelante y en apenas 20 generaciones ya eran 300, un número que le habría dado muchas chances para sobrevivir. Sin embargo, de la misma forma que prosperaron durante 6.000 años, luego de haber desaparecido del resto del planeta, se extinguieron de forma repentina. El análisis genético de 20 mamutus primigenius da pistas sobre lo que les pudo ocurrir, pero todavía no resuelve el misterio. Mientras prosperaban imperios humanos como el Asirio o el Egipcio, en la isla de Brangel vivían los últimos mamuts lanudos. Habituales de todo el hemisferio norte durante la Edad de Hielo fueron desapareciendo poco a poco. Si esto se relaciona con la expansión humana o con el cambio climático, lleva años dividiendo a los científicos. Para algunos el cambio climático fue el factor determinante, y para otros fueron los cazadores los que dieron la puñalada definitiva. En los últimos años los avances en genómica y ADN antiguo, que se conserva mejor en la tundra que en las selvas tropicales, está abriendo nuevas ventanas al pasado para intentar zanjar esta cuestión. Este estudio acaba de ser publicado en la revista científica Cell. Un grupo de investigadores lleva años excavando en Brangel, y ha analizado el genoma de 21 mamuts. El material genético pertenece a ejemplares con más de 50.000 años, estos son los más antiguos, cuando la especie vivía sus tiempos de esplendor, hasta hace solamente 4.300 años. 14 de ellos, los más recientes, son de animales de la isla de Brangel, que cubren el lapso de 6.000 años que aguantaron en el lugar. Al comparar los animales isleños entre sí y con los animales continentales, se ha confirmado que, como era de esperar, hubo un estrecho cuello de botella genético. Todos los mamuts de Brangel descendían de una única matriarca, estiman que la manada tenía unos 8 miembros. Con este efecto fundador tan profundo, la endogamia era inevitable. Esto ha tenido como consecuencia un fuerte descenso de la diversidad genética, y con ello se habría esperado que quedaran condenados. Pero no fue así. La población, sin dudas, era muy endogámica. Es difícil dar un número exacto o comparar la cantidad de endogamia con otra especie, porque esto depende mucho del tipo de método o filtrado que se utiliza. Pero si comparamos los mamuts de Brangel con sus ancestros directos del continente, encontramos que tenían 4 veces más niveles de endogamia. El valor de diversidad genética era de 0.75 antes de Brangel, y es muy estable en mamuts de periodos muy distintos, de 50.000 años atrás, de 20.000 o 12.000. Pero en el momento que tenemos al primer mamut en la isla, es decir, hace menos de 10.000 años, el valor de la diversidad cae en picada, hasta 0.42. Esto es un 42% menos. Otro de los resultados tiene que ver con las mutaciones. En grupos muy reducidos, con la endogamia, se espera un aumento de estos cambios genéticos, algunos potencialmente dañinos. En efecto, se observó un incremento de mutaciones por pérdida de material genético del 30%. Pero esto no los condenó. Siguiendo los modelos clásicos, los investigadores pensaban que cuando una población es tan pequeña, acumula mutaciones que son nocivas, porque no se pueden hacer desaparecer. Hay tan pocos individuos que se tienen que reproducir porque si no, la población desaparece. Sin embargo, lo que han comprobado es que mientras las mutaciones más dañinas eran purgadas, se acumulaban otras no tan perjudiciales. La confirmación la dan los hechos. De una reducida manada, pasaron una cifra entre 200 y 300 mamuts. Esta cantidad para una isla muy pequeña es una población considerable. Lo más llamativo es que este crecimiento se produjo en apenas 20 generaciones. Si las comparaciones con los elefantes actuales fueran válidas, esto significa que tardaron unos 600 años en prosperar de esta manera. Y durante los 5.000 años siguientes, el número de mamuts se mantuvo relativamente constante. Locke Dahlen, autor de la investigación, afirmó que ahora podemos rechazar con seguridad la idea de que la población era demasiado pequeña y que estaban condenados a extinguirse por razones genéticas. De hecho, afirma que esto significa que probablemente tuvo que ser un evento aleatorio lo que los mató. Y si este evento aleatorio no hubiera ocurrido, todavía tendríamos mamuts hoy. Tras milenios de relativa estabilidad, los datos genéticos develan que pasaron solamente 10 generaciones, unos 3 siglos, para que los mamuts lanudos desaparecieran del todo. No hay ninguna prueba de que los humanos cazaran mamuts en la isla y de hecho nuestra especie solamente aparece en el lugar 300 años después de que muriera el último mamut. El brote de una enfermedad, un clima extremadamente malo que afectara a la disponibilidad de alimentos u otros eventos catastróficos podrían haber causado este colapso. La posibilidad del patógeno cuenta con por lo menos una pista. Los mamuts de Brangel tenían una muy baja diversidad en un conjunto de genes conocidos como histocompatibilidad que desempeña un papel fundamental en la respuesta inmune de los vertebrados. Esto pudo haberlos hecho más vulnerables a cualquier enfermedad. Recordemos amigos que 2028 es el año indicado por Colossal Bioscience para la vuelta del mamut lanudo. El plan del equipo de genetistas encabezado por George Church es modificar los embriones de elefantes indios, los parientes vivos más cercanos de los mamuts, utilizando una tecnología de edición de genes. Recientemente Colossal anunció que había logrado crear células madre que podrían acelerar la consecución de este ambicioso objetivo. Cabe aclarar que no será posible recrear mamuts al 100%, sino que es un híbrido genético entre un elefante y un mamut que en apariencia y comportamiento es como un animal extinto. La idea es asentar a los animales en la tundra ártica, donde van a fertilizar la hierba con sus excrementos, lo que en teoría podría detener el derretimiento del permafrost y ayudar a retrasar el calentamiento global. Sin embargo, la idea de crear a los pseudomammuts tiene tanto partidarios como detractores, ya que interferir en la naturaleza y en la vida de los animales plantea dudas éticas y hay personas que se oponen categóricamente a la modificación de embriones de animales. Además, se teme que la aparición de nuevas especies destruya los ecosistemas que hoy en día existen. El objetivo de Colossal es recrear a otros animales genéticamente extintos como el dodo y el lobo de Tasmania. En mayo, los investigadores de la empresa lograron un avance significativo al programar células de elefante asiático en un estado similar al embrionario. Este avance podría permitir crear esperma y óvulos de elefante en un laboratorio, facilitando la modificación genética de estas células sin necesidad de obtener constantemente muestras de tejido de elefantes vivos. Y también quería contarles que los mamuts podrían servir para fabricar nuevos medicamentos. De todas las amenazas que afronta la humanidad, una de las 10 principales es la resistencia a los antibióticos, según la Organización Mundial de la Salud. Las enfermedades farmacoresistentes podrían causar más de 10 millones de muertes anuales en 2050, más del doble que ahora. Un grupo de la Universidad de Pensilvania lleva más de una década buscando nuevas moléculas a las que los microorganismos no hayan aprendido todavía a sobrevivir. Las han encontrado y resucitado en nuestros antepasados neandertales y denisobanos. Y ahora, según se publicó, en animales extintos como el mamut. Una carrera contra el reloj en la que todo puede esconder una solución, desde especies desaparecidas hasta la materia oscura microbiana, es decir, microorganismos que han dejado material genético en cualquier lugar, pero que todavía no se han cultivado en laboratorio. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y nos volvemos a encontrar muy prontito. Cuídense un montón. ¡Gracias!